gente del canal aquí estamos en mundo animal aquí estamos llevando el alimento para los chipiricuatro para los gaticos cuál es el de los pequeñitos estos agua este es el de los chipiricuatro gaticos pequeños y este es el de los gaticos más grandes vamos a llevarle por ahora esto me comenta aquí la amiga que me está atendiendo que ese caso ya es conocido que incluso aquí vienen ella pasa por ahí en su transporte y ve la situación y que también aquí viene una señora que también hace hacer la labor de llevarle alimento a esos gaticos pero la solución es de fondo porque si está bien la gente uno puede llevarle alimento uno que otro día pero la situación de fondo donde está a ejercer las medidas la ley imparte que la ley tiene estipulada para las personas que hagan eso también es bueno iniciar una campaña como de adopción hay unos gaticos muy bonitos unos gaticos que necesitan amor entonces repas que tienen que esterilizarlo y cuidarlo sea lo que no se pueden votar como si fuera un de un prácticamente una basura es triste ver esa situación no sé por lo pronto yo creo que con eso es suficiente por aquí hay serían dos libras cuatro libras y la vez pasada la vez pasada le tuve que llevar porque había en una tienda se le dijo de comida de perro pero se la comieron buen hambre que tenía este es el mío este bueno aquí aprovecho para mirar los polluelos los pollitos menos mal que aquí no hay eso que los los tiñen de colores de azul de rojo no sé bueno entonces hoy a las 12 y 45 estaremos en el parque almendra que el nombre me dicen que es plaza 7 de abril más conocido como parque almendra pero bueno lo importante que ya ustedes se ubiquen y bueno la gente que quiera acompañar allá a la causa bienvenidos pues los dejo aquí desde el mundo animal uno de los mejores almacenes del centro con la mejor atención los mejores precios y bueno ya porque puede decir que estoy haciendo publicidad entonces dejémoslo hasta ahí bueno que tenga todo muy buenos días si estamos en la calle 37 en compañía de mi amiga alexandra y aquí estamos con los alimentos para los gaticos cuántos son no sé hay un censo que no lo vamos a hacer ahora es imposible mal contado diría o 35 a 45 gatos y había un perrito ese día entonces vamos a la idea de llevarle algo de alimento y hacer un vídeo como les dije de sensibilización tal vez de motivación para que adopten alguno de esos gaticos ese es el parque ahí estamos llegando al parque almendra que también le denominan plaza 7 de abril entonces ahí o de las dos maneras si derecho puede escoger en la esquina aquí cuidado con el con los buses bueno venía más gente pero tuvieron unos inconvenientes de última de último momento nosotros vamos para toda la esquina para toda la esquina después de esos juegos no sé si te pueda parquear allá lo más cerca del sitio donde está parqueado que el camioncito que el furgón sería lo ideal bueno quitando el cinturón de seguridad esto es todavía más allá en la esquina pero si aquí lo sientes que está segura detrás de este carrito es ahí detrás de la concha acústica esa que está ahí mira yo también hay un taxi parqueado caramba se metió el carro de mula parqueate parqueate aquí el antiguo igual no no vamos a demorar mucho porque estamos con un tiempo que tenemos que regresar regresar al trabajo y bueno bueno gracias a todos ustedes por seguir el canal barranquilla y ajá no somos muchos pero somos firmes bueno hemos llegado ahí pega un poquito la puerta bueno bueno aquí estamos llevando los alimentos a los gaticos bueno menos mal que si están todos comiendo a papi tú porque no come ven como a tu lado ven como me comentó ahí para seguir buenas hermanos estos son igualitos bueno aquí estamos aquí me dice este niño que es un ejemplo que él que el lado esto unos cuantos un perdón auto un gatito ahí está washington comiendo no joda oye ahí hay más porque hay como un cambio chico si hay unos grandes este también está comiendo quieres más que te traemos más papi trae un poquito más ahora un poquito más este es el más grande citó el que sea como tu nombre cristiana alessandra nos está ayudando por ser hoy bien bueno la idea es sensibilizar a la gente pues no es tanto que mostrar que le traemos alimento porque cualquiera puede traer alimento el mensaje es sensibilizar cierto alessandra total de no abandonar a los gatitos poder esterilizarlo para que no haya más sino esterilizarlo y hay una una superpoblación míralos cómo están aquí aquí están bastante esto está muy chiquitico mira ya es como uno mira a ver mira ahí hay mira ahí ahí se tiene el ojito enfermo ahí hay cuatro dos ahí hay cinco vamos a ponerle comida para decir si comen bueno este gato grande eso para los grandes verdad bueno ahí están los grandes están viniendo ya los grandes si sacan los países y comen porque están como adormitados ahí y allá en el árbol mira 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 esa la que te dije esa que es grandota mira mira qué color tan bacano muy bonita y verdad aquí cualquiera puede estar puede este adoptar a esta bueno están saliendo todos ahí están saliendo hay que poner en un sitio diferente para que no se igual si tú no sigue ese washington es que le gusta está en cámara vega que cuando se tomara el mes y de igualito me va haciendo me ven 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 bueno aquí están los vecinos que también me imagino que colaboran en ese momento pero no es fácil porque son muchos muchos animales y por ahí por todos lados por ella también verá que viene este negro me parece que parece una pantera y de esos ojos cualquiera quisiera tener yo pudiera tener este gato y ahora en el que es para ti también un poquito de mira con lo de aquí en la washington quiere que está en toda la película vale como me comentó me como me comentó a dónde a ver este negrito también todos están comiendo está comiendo aquí está comiendo pantera 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 panter panter eso ponerle panter y el amarillito que no quiere hay niña tener el ojito enfermo ven come come con confianza vale parece que aquí tienen agua pero no sé si esta agua estará mira que hay más ve barba que hay más pero está costado mira esos grandes hay uno muertos verdad bueno vamos a decir no creo que nos dé tiempo de será hacerle un llamado a algún vecino ven ven toma vale come come este es de los grandes dale gracias gracias baby dios te bendiga viste gracias por tu labor mira que hay otro ven come bueno lo vamos a regar en varios sitios ellos van algunos de pronto desconfían un poco de pronto los han maltratado y desconfían ven come come ah barbo de pronto que algunos los han maltratado ya entonces ya desconfían de cualquier humano que llegue así entonces de pronto ya se acercan ahora y comen pero ante la presencia de uno por allá no habrá más vamos a ver para ver mira ahí salió uno blanco mira este negro con patas blancas hay niñas están unos gatitos que están falta de afecto de amor de cuidado mereciera estar en cualquier hogar que algún hijo de nosotros lo tuviera y jugara con ellos aquí la verdad que yo vengo aquí es con la mire hay que ir más uy aquí hay más uy están saliendo están regados eso dale toma y tú que toma que para todos hay acá hay otro acá hay uno se acerca y corre y tiene hambrecita tiene hambrecita pero ahí están comiendo si si ellos comen es que como te digo yo de pronto los habrán golpeado y entonces ya desconfían ¿dónde hay más? por aquí hay uno para estar como dormido es que yo no sé están dormidos pero lo que ven el alimento a lo mejor sé ven sal ven 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 les digo que ellos desconfían también era este la ponselo de este lado este medianito era lo que ponselo de frente para decir la veis y la abuela y ya le provoca y come a veces tratan enfermos que como desanimados que no quieren ni comer imagínate aquí también para si aquí los vecinos le ponen agua no necesitan que tan reciente sea o qué bueno lastimosamente a éste a éste parque lo conocen como el parque el parque de los gatos pero tristemente por por esta situación tú me dices que hay un hay un gatico muerto carajo si eso que parieron ahí en la cajita de esa mira este quiere si quiere tomar agua parece que le queda muy alta la lala o se alcanzó ah bueno está tomando agüita está tomando agüita por lo menos tienen su agüita todo este son gaticos o sea la campaña que quiero hacer es que vengan acá y de pronto haya química con algún gatico de éstos los gaticos que merecen una oportunidad ellos no tienen la culpa de estar aquí nos parecen como hermanos son iguales los colores mira que éste no quiere ni comida éste de pronto quiere quiere que lo acaricien que mira está aquí es este este no quiere más comida que hay más otra bolsa de otra bolsa de otra bolsa de la que es para grandes otra bolsa ahora sigue tomando agüita y tiene bastante sed me preocupa sé que está muerto para que lo sacamos y lo ponemos en la en la en el paso para que alguien se conduela y lo entierre porque nosotros ya tenemos que ir a washington que no es decir mueve la cola la cola además comida aquí por si les provoca grande siguen comiendo si si tienen más hambre tú quieres mi hijito ven como en como en como en como mira este quiere estar la comida es la idea que coman todo dale dale tranquilo como como tranquilo vecino este ayuno muerto yo hay uno muerto si para ver si habla con alguien para decir más tarde lo 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 entierra pero nosotros como estamos de paso nos tenemos que ir para decir lo lo alguien le 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 alguien parece alguien por ahí le 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 hace la caridad y lo entierra vale hace un huequito con una pala y lo entierra vale vale ah guasito el propio guasito robo a cámara ven acá ven 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 guasito ven 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 tú que tienes más hambre tú no tienes más es que eso es lo que estaba viendo yo que a veces ellos no mira ahí está la comida y es lo que quiere es acercarse darle afecto si o no mira a ver a ellos les gusta que le den afecto mira a ver mira es lo que quiere es jugar o ella no sé si es gato o gato es niño es gato o gato ah bien quieren es jugar y mira guasito no deja de mover la cola a mi me sorprende guasito mire joda joda este es el panorama de este parque donde abandonan los gatos la crueldad humana se nota aquí abandonando unos animalitos y la idea de este mensaje es bueno si alguna sociedad protectora de animales puede hacer algo miren estos animalitos chirripirí chipirri 4 bueno si no te vienen por acá hay que hay un gatito muerto ahí y nosotros nos vamos para ver si alguien lo lo entierra mi hijita ustedes viven por acá mi hijita ustedes viven por acá este tú puedes hacer el favor de decirle a tu mami o tu papi o alguien o alguno de tu familia que hay un gatito muerto para decir más tarde cogen una palita y hacen un huequito y lo entierran oíte porque nosotros nos vamos y nos da cosa dejarlo ahí que se vaya a podrirse oíte dile que por favor hagan esa obra de caridad oíte bueno gracias está en la cajita hay un gatito muerto qué tristeza qué tristeza registrar esta imagen qué hace? qué hace? qué me recomienda? usted lo lleva al policía? si pregúntale voy al caj ah papá mira eh cómo está? para que nos colabore ahí después no sé para enterrarlo o alguna cosa ya 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 lo reconozco tú lo entierras? con una palita ahí estamos haciendo una campaña para que la gente adopte de pronto alguno de esos gatitos qué tan frecuente es que la gente deje eso aquí? lo que pasa es que de aquí viene la gente de... de otros barrios a los gatitos ah bueno no estamos haciendo una campaña para decir la gente viene y los adopta y... bueno entonces tú lo vas a enterrar bueno gracias amigo muchas gracias bueno ya se va a encargar aquí el funcionario ya 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 yo lo quiero compartir cual cual el negro ese grande ah está aplicando ah el de la... ese es el gato con botas ese lo vamos a llamar el gato con botas mire que tiene la... las patas blancas no pero ven acá yo voy a ponerla estos aquí que de pronto no están comiendo porque porque de pronto aquel no los deja, los intimida o algo tienen que compartir tierra de Washington casi te pisó la cola dale Washington ay tú qué? todo bien es que a veces no quieren ni comer o sea a veces quieren eh... como atención cierto? ajá pero este sí está comiendo eh ah Washington tú quieres salir en todos los videos velo eh que le gusta roba cámara jajaja Washington nos sigue para todos lados jajaja queremos que alguien adopte a Washington miren esa esa manera de mover la cola está flaco sí este puede tener parásitos sí pero oye se puede salvar claro el caso está que no está moribundo ni nada si mueve la cola porque tiene alegría sí tú mira si quieres jugar verdad a ver necesitamos un adoptante para Washington oye yo creo que pero viene acá Washington es es hembra o macho? mirada por atrás es como hembrita que? es de este lado? si es nena es una nenita es una nenita Washington es una nenita juguetona a ver quiero que me escriban acá y a ver quién es la persona que le gustaría adoptar a Washington miren cómo comen todavía tiene energía o sea vamos a recuperarlo obviamente está desnutrido y todo pero como que no se va a merecer una oportunidad en cualquier lugar puede hacer feliz a cualquier persona a cualquier niño a cualquier adulto y estos chipiricuatro que lo vamos a dejar aquí o que? o lo vamos a ayudar lo vamos a adoptar mira ese que está escalando mira este este peluchín el peluchín oh si estos gatos necesitan es amor no importa por cualquier motivo que hayan llegado aquí no importa bueno entonces lastimosamente lastimosamente no nos llevamos esa esa noticia bueno encontramos a ese gatico muerto pero bueno eso eso es lo la gran probabilidad que tienen estos gatos en esta situación ¿tú cuántos crees que hay más o menos? hay como unos 25 más o menos 25 a 30 gatos si porque hay unos que están por allá lejos por eso los que no alcanzamos a ver porque no todos salieron si aquel día vi unos por aquel lado hay algunos como el que solamente esta parte del parque porque el parque es bastante grande si no pues yo recorrí todo el parque y no había sino ahí por la concha acústica también hay algunos como 3 o 4 que son como solitarios como que le gusta su espacio bueno entonces bueno misión cumplida aquí por hoy no le estamos salvando totalmente la situación solamente mitigando un poco pero bueno nos vamos contentos porque porque vemos que de pronto este mensaje si alguien adopta uno por favor avíseme y lo registramos o nos comenta estamos buscando para que los adopten ustedes vecinas acá? no, yo no ah bueno hay unos muy bonitos si conoce a alguien que quiera adoptarlos hay de todos los colores y eso se llama Washington se las recomiendo no, una negra y otra de si que son angola ah perro 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 ah tiene perrito ah bueno vecina bueno que esté muy bien no, no es fácil la campaña pero lo vamos a hacer bueno entonces vamos a hacer la última toma de los chipiricuatro a ver dinos que quiere que te adopten si tiene como un mes este es como hermanito de ese este también quiere que lo adopten y le gusta la cámara este también este con botas también el amarillo oye pero el amarillo yo vine y yo no le vi ese ojo así aquel día si ese y otro también me di cuenta que hay como tres ah es que este es el otro amarillo eh si pero hay como tres gatos grandes que tienen los ojitos en perro si bueno compañeros eh ciudadanos de barranquilla y de colombia este es el mensaje que le estoy que les estamos enviando para tomar conciencia venga yo Washington Washington si le gusta la cámara la puta héroe eh ven acá ven acá bueno y tristemente bueno ya ya el funcionario creo que él es del distrito de las empresas que tiene el mantenimiento de aquí van a hacer el va enterrado el gatico que falleció ya Washington ya ya pero velo eh y si quiere ir con nosotros y ahora esta bolsa de comida también se la deja se la deja al muchacho para que él se la dé si él dejó por ahí como una ropa vamos a tirarse junto con la ropa esa para que él se la para que él se la ya si él se supone que es para hacer a los gatos bueno que nos vamos y ya los gatos comien esas están vacías a ver vamos a hacer aquí aquí vamos a dejar una bolsita oíste para hay que dopa después oíste gracias papá bien aquí está bueno esto perdónen que te muestre esta imagen no es por morbo ni nada sino es este es el resultado de la crueldad abandonar un gato esto es lo que pasa tomemos conciencia por favor o sea no es no no es un una noticia que me agrade ni nada pero bueno bueno les vamos a ver cuántos cuántas adopciones se logran y ese comió pero eso no sale de ahí mire cómo tiene los ojos y está bonita está está bien parece que viene acá y qué linda es que está como arisca ven 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 vamos a dar cariño ven tomate cariñito ven 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 toma confianza ven 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 o quieres comida ahí no quedó nada verdad no ya no está allá pero ella sí comió ella comió un poquito que el niño le llevó viste lo bonito que el niño que dijo que adoptó a uno sí no es que los animalitos tienen buenas energías sí yo sé sí tú tienes cuántos 2 y cuando llegan mejor dicho reconocen ya el sonido del carro bacano yo estoy quedado todo duro yo estoy quedado todo uno voy a hablar ya en la casa porque es que donde yo vivo pues me toca también este me toca consultar también o sea no puedo tomar la decisión yo solo nos vamos bueno listo misión cumplida ya saben aquí están los gatos vengan por acá visítenlos con la única intención de llevarles alimentos darle un poco de compañía y de mirar si hacen algún vídeo de una foto y se la manden a alguien que ustedes crean que pueda adoptarlo o si ustedes pueden adoptarlo esa es la idea de este vídeo así que bueno desde este lugar la 30 con 37 del parque de Armendra de Barranquilla nos despedimos y que estén todos muy bien gracias 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 gracias